Un 28 de marzo que Miranda nació, un prócer consumado que Caracas nos dio. Nos trajo la bandera que Bolívar premió, llevando a sus batallas, logrando así la gloria cuando nos libertó. Miranda era un patriota, un noble luchador, que todos recordamos junto al libertador. Universal su gesta, fiel emancipador, por amor a su patria, venado injustamente, víctima del traidor. Y fue llevado preso, a la triste Carraca, olvidando su esfuerzo, su casta señorial. Y pagó los rigores de no poder actuar, una forma mezquina, esta injusticia torpe debemos condenar. Y callaron sus labios, su conciencia jamás, detuvieron su espada, más no su libertad. Su fama de guerrero, por todo el mundo anda. Hay su inmensa fama, inspirando a los hombres, pues vives Miranda. Miranda era un patrón. Un patriota, un noble luchador, que todos recordamos, junto al libertador. Universal su gesta, fiel emancipador, por amor a su patria, venado injustamente, víctima del traidor. Y fue llevado preso, a la triste Carraca, olvidando su esfuerzo, su casta señorial. Y pagó los rigores de no poder actuar, una forma mezquina, esta injusticia torpe debemos condenar. Y callaron sus labios, su conciencia jamás, detuvieron su espada, más no su libertad. Su fama de guerrero, por todo el mundo anda. Hay su inmensa fama, inspirando a los hombres, pues vives Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!